¿Y cómo es que llegan a este sello que es independiente pero es de los más importantes del país y ahorita el que más grupos se está presentando, más propuestas hay? ¿Cómo llegaron aquí? Yo hace 7 años trabajé aquí con Jerry, tenía un grupo que se llamaba Breve. ¿Cómo? Breve. Estuvimos aquí, ese fue después del grupo se separó, el baterista suicidó. ¿Cuándo vivías en Tlaxcala o vivías acá? No, eso fue cuando viví en Cuernavaca, viví en Cuernavaca en Morelos, con los de Breve y trabajé aquí, conocí a Jerry, me desconecté, me fui a San Cristóbal y dejé la música los primeros 2 años que estuve allá y de repente cuando surgió este proyecto dije, si vamos con alguien tiene que ser con el Toledo. Llegamos, propusimos el proyecto a Jerry, le gustó mucho, nos fue a visitar a San Cristóbal, después nos ayudó con la masterización del disco, le quedó de lujo y ya, no queremos estar en ninguna otra disquera. O sea, ustedes lo grabaron por su cuenta entonces. Sí, sí, nosotros somos muy independientes, porque ya como artista tienes que ser tú todo solo. ¿Y dónde lo grabaron en Chiapas? En el estudio de un amigo, un gringo loco que... Se llama Thomas Martin. Thomas Martin, que vive allá y es como el ingeniero del pueblo, no ha grabado de todo tipo, desde que en música cristiana hasta africanos que pasan por ahí, tiene una música muy interesante. Puta que bagaje de tener y este personaje, ¿no? O sea, tiene un chingo de experiencia, así como está trabajando en eso antes de, no sé, 20 años más o menos, 30, entonces ya, nos conocimos allá. Y es un gran productor, un gran productor. ¿Y el qué aportó a usted? O sea, como que... La producción, ¿no? La producción, eso desde que ya terminas la canción y él me decía literal, le decía, a ver, Pedro, grita los sonidos más extraños que puedas hacer en ese microfonio. No, no, sí, bueno, va, lo haces y después ya cuando escuchas la mezcla final, todas las locuras que te hizo hacer, dices, hora. ¿Te hice? Sí. ¿Tienes razón? Sí. Sí, que por eso es importante un productor, ¿no? Porque luego se arriesga a hacer cosas que luego tú no pensarías a lo mejor, ¿no? Sí, no, eso aportó muchísimo a este disco. Sí. Ya nos hablamos. A mí también le gusta la música de la voz. Sí, se dice guitarras, sonidos extraños. Guitarras con distortion a su mundo, así como me dijo siempre, Mario, otra vez distortion, ni más distortion. No hablamos como las guitarras diez veces en algunas canciones. Esto es diferente a lo que se siente anteriormente. Sí, sí, el otro grupo era rock en español, muy influenciado por Tull y esas cosas, y por eso la tuvimos difícil. Si siguiera vio al baterista de tocar a ese grupo ahorita, creo que tendría más espacio que en esas épocas. Mencionas mucho al baterista, yo creo que la gente le gustaba saber por qué entonces se ahorcó. Yo creo que, bueno, se separó el grupo, ¿no? Y él estaba con una chava, y lo que yo escuché, es que porque ya no nos hablábamos, ¿no? Acabamos más con el grupo, es que se tomó unos tragos y se acuerdó. Pero yo creo que su problema venía de la escuela, desde chiquito, ¿no? Lo trató, o sea, yo no iba a su escuela, pero ese famoso tema del bullying, así está muy cabrón, porque lo persiguió hasta el final. Y probablemente un desequilibrio emocional y a lo mejor nunca supimos, ¿no? Sí, no, era, no se quería a sí mismo, por decirlo así, era muy evidente. Y hablando de este tipo de atmósferas, ¿cuáles son las que hay en este disco? O sea, ¿qué es lo que ustedes sienten o qué es lo que se intenta transmitir? Este disco se llama Underlight, porque está en, pues cada disco es una etapa, ¿no? Como el White Pony y cosas así, los delto, es como cómo te agarran. Y en este disco, por suerte, me agarró saliendo de una relación, que es cuando más productivo es. Sí, yo también he hecho. Fue una fiesta muy loca, fue una etapa oscura, este disco. Y de burla, así como de sátira, ¿no? Como decir, en este mundo sabemos que hay miles de cosas que están de la chimeada. O si te quejas, haz algo, no sé, agarra un fusil y vete al cerro o, no sé, haz algo de un cambio. Y si no, entonces no te estés quejando y es como una indiferencia irónica. Como proponer el cambio a través de burlarnos de nosotros mismos, incluyéndonos siempre. O sea, la crítica empieza por acá y después ya sale. Temas como, no sé, las comidas familiares, toda la gente con el teléfono te da una canción que se burla de eso claramente. Así que se llama, We're the fucked up generation, dice la letra. Es como una obra así que, no, mejor no me digas lo que sientes, postéalo en tu Twitter y cosas. Y otras canciones de, con frases, es muy buena. La última se llama, Hello my friend, que es como se espía el disco. Que básicamente la letra te dice, te pregunta, este es el hombre que quieres ser y esta es la vida que eliges vivir. Y así termina el disco. Sí, o empieza con baby cheeses, así como un trío. Una burla, una burla de... O puede ser, no sé, un viaje de hongos, quién sabe. Si es contrario, la focalización baja de lo del chico.